¡Hola amigos! Hoy la quiero enamorar, hoy la quiero conquistar Hoy voy a hacer que me quiera y yo solito lo voy a lograr Hoy la quiero enamorar, hoy la quiero conquistar Hoy voy a hacer que me quiera y yo solito lo voy a lograr Con una miradita y le cierro el ojito Se lo pendejo muy bonito y le mando un besito Con una miradita y le cierro el ojito Se lo pendejo muy bonito y le mando un besito ¡Ay qué lindo! Sus miradas son bonitas ¡Ay qué lindo! Me enamoro más de ella ¡Ay qué lindo! Es una princesa Y esta noche voy a hacer que me quiera Hoy la quiero enamorar, hoy la quiero conquistar Hoy voy a hacer que me quiera y yo solito lo voy a lograr Hoy la quiero enamorar, hoy la quiero conquistar Hoy voy a hacer que me quiera y yo solito lo voy a lograr Con una miradita y le cierro el ojito Se lo pendejo muy bonito y le mando un besito Con una miradita y le cierro el ojito Se lo pendejo muy bonito y le mando un besito ¡Ay qué lindo! Sus miradas son bonitas ¡Ay qué lindo! Me enamoro más de ella ¡Ay qué lindo! Es una princesa Y esta noche voy a hacer que me quiera ¡Vamos! ¡Riqui! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cumbia! ¡Vamos! 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 ¡Api, cabaña! ¡Ay qué lindo! Sus miradas son bonitas ¡Ay qué lindo! Me enamoro más de ella ¡Ay qué lindo! Es una princesa Y esta noche voy a hacer que me quiera Ay que lindo, sus mirales son bonitas Ay que lindo, me enamoro más de ella Ay que lindo, es una princesa Y esta noche voy a hacer que me quiera Huelo para que te aconsemigo renti Saludos Junior, abrazo venga viejo Saludos, se vea la gente Hey no va